Hola, soy Keito Homba, bienvenido a mi canal, hoy vamos a visitar, vamos a conocer, centro en Caracas, vamos a conocer, mira, metrón aquí La Semana Cultural de Japón, conocí unos primos y ellos van a enseñarles, vamos a conocer, vamos a conocer Primos, muchas gracias, agradezco, de verdad, gracias por tu tiempo, agradezco Tranquilo, tranquilo, ¿cómo estás? Sí, 10, ah, 10 bolívares ahora mismo Sí, mínimo 10 bolívares, o sea, son 10 bolívares en la tarjeta y mínimo ¿Efectivo? No, solo tarjeta de débil Lo que pasa es que yo ya estaba como en 2007, 2008, yo usaba Bellas Artes, Plaza Venezuela, usando para UCB, para llegar a UCB, necesario Claro Pero no estás usando esto, así como 10 años o 12 años, yo no estoy usando Metrón, entonces Wow, el problema estaba que Cambió mucho El problema estaba que se aceptaban antes efectivos, pero como el precio de Metrón era más barato, era problema, conseguí cambios Y que desordenanzas, ahorita deberían volver a usar, dejar que la gente use efectivos, porque mucha, la cantidad de gente que no puede comprar la tarjeta con tarjeta, porque o no saben o no tienen ¿Verdad? O entonces es un problema, vamos por ese lado Ah, super guía, ustedes son super guía Sí Bueno, el metro estuvo bastante abandonado, sobre todo durante el tiempo de la pandemia Ah, sí Sin embargo, bueno, ahorita hay un plan de recuperación que se ha visto una mejora ¿Verdad? Sí Mejorando, recuperando poco a poco Sí, sí La verdad, me imagínate Imagínate Exacto, a un metro Entonces, gracias Sí Adelante Viento Viento, 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 así, así el viento Así el viento Así el viento 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 Aquí otra línea, ¿verdad? Sí Línea 2 Línea 2 Línea 3 Y línea 4 Yo recuerda, otro, un caminado, cambia y usted ve Ajá, sí, ajá, una memoria, memoria aquí Bellas artes Guau, aquí es Y salimos Ah, sí, ¿ah? Ajá Porque ese, este es lo que es la zona de Caño Morillo, ahí está el cuartel de la montaña Ah, 4C ¿Ese es militar? Sí, ahí es donde está enterrado Chávez Ah, sí Ah, sí Eso aquí es el parque de la Catarina Arriba el parque, el Calvario El Calvario, perdón Y hacia allá, ahorita se va a ver El Calvario ¿Viste? Perdón Perdón Dejando a la estación Caño Morillo Ajá Perdón Perdón ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Conociendo Caracas, desculpa Gran Caracas Gracias Aquí se va, se ve ahorita Oh Se va a ver Miraflores Ah, ese es el Palacio Miraflores Ah, ese es el Palacio Miraflores Ah, ese es el Palacio Miraflores ¿Eso por qué salieron afuera? Porque antiguamente aquí, en esta estación, era el tren, el tranvía que iba hacia La Guaira De hecho, aquí en esta afuera Ajá Sí Se metía, al derecho abajo, estaba la estación del tren que iba hacia La Guaira Allá está el Palacio Miraflores ¿Eso es el Palacio Miraflores? ¿Ahí está? Sí Entonces, ¿qué pasó? Yo nunca viaba Ajá Entonces, ¿qué pasaba? Era la vía que iba del tren desde Caracas hacia La Guaira ¿Qué aprovecharon? Este canal aquí, todo esto, era donde antiguamente pasaba el tren Entonces, durante las obras públicas que hicieron para la construcción del metro Lo que hicieron, para aprovechar que ya estaba en la vía Y bueno, la habilitaron entonces para hacer la construcción del tren Todos estos veintitores de enero Veintitores de enero Los bloqueos de veintitores de enero Hicieron enero por eso No, se iban a llamar bloque 12 de diciembre durante el viaje de Marco Férez Jiménez Pero durante cuando fue, ya que en esa misma época fue el golpe de estado En el veintitores de enero del 58 Se les cambió el nombre entonces a bloque de veintitores de enero Ah, sí Ah, entra abajo ahorita Ahora, entramos al toro Llegamos Está oscuro Sí, la escalera está reparando ¿Verdad? Faltan todavía algunas escaleras eléctricas Pero bueno, ahí poco a poco Sí Bueno, supuestamente hay que ser así, ¿verdad? Sí Supuestamente Telecom, la Telecom del Dólaro Ah, sí Ah, sí Telecom del Dólaro Sí Ah, sí Ah, sí Ah, entonces, ¿es el terminal? ¿Ah? Terminal allá No, no es el terminal Bueno, el valle, la rinconada, Cuba, bueno, más que todo hasta la rinconada En delendo, ya chiquitico, o sea, para acá de dentro Sí Entonces, más práctica es distancia larga Ajá Ajá Ah, gracias Mira, te le compro el dólar Compró una Entonces, era arte así Sí Lleno de araña Lleno de araña Sí Originalmente, la estación Lollada se llama así Debido a que esta zona era un pantano Todo era un pantano, este, de terreno bajo Y por eso se le decía que era como una hollada Oh, una hollada Oh, una hollada Como un hoyo Oh, no sabía Por eso es que esta estación se llama la hollada Oh, interesante Y ahora conocido hollada, ¿no? Sí Oh, perfecto Vamos a conocer Gracias Ah, ponte tequila y para chequear cuántos Aquí vienes y ves cuánto tienes Ah, 20 bolívares Ah, 20 bolívares Ah, sí El viaje, el pasaje en metro son 2 bolívares el viaje 2 bolívares el viaje Sí Ah, entonces recarga 10 bolívares tiene que ser cierto Mínimo 10 o 5, pero puedes recargar si tienes plata y quieres abundar Cualquiera Puedes recargar 10 bolívares Pues si pierde, ya Jajaja 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 A ver, así conocido de escalera Sí, sí Ahí abajo Ah, ya llegamos Hola, ya Oh, ya Es el día de parada de los vendedores ambulantes Ambulantes, o sea calle o... Sí Ah, sí Es una ordenanza municipal Que bueno, se hace en varios lados de la Gran Caracas Ajá Dependiendo del municipio Un día donde no estén trabajando los moneros para que el espacio esté más grande Panamá limpia Ah, sí O es día antes En este caso en Caracas En el distrito capital Son los miércoles Ah, sí Por ejemplo en Chacao son los jueves Ah, cada lugar tiene diferentes días Sí Ah, no sabía Esto que ves aquí en el piso Son los vestigios de lo que era el trolebu que venía y que iba hacia el este Ah, sí Ah, sí Sí, el tranvía que originalmente hace más de casi 100 años Venía desde aquí del centro hacia el este Hacia el este Oh Y ya empezamos el casco colonial Ah, aquí empezó el casco colonial Esta es la plaza... Esta es la plaza San Jacinto San Jacinto ¿Usted sabe? Sí ¿Usted sabe? Sí Sí A ver, ya se me olvidan los nombres Ah, sí Aquí San Jacinto Bueno Ho Oh, San Jacinto Así Ah, de verdad San Jacinto Sí, el mercado de San Jacinto Ah, el mercado de San Jacinto Sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Mucha gente está tomando fotos, ¿es allá? Sí Sí Ah, no sabía, yo vi mucho mucho como allí Ajá Así Es ahí Ah, ok Ya era llegando aquí Mis super guías, ustedes Cuéntame Bueno Yo nunca vine aquí Esta es la plaza San Jacinto Ajá El acontecimiento este principal que hubo aquí Fue que durante 1811 Ajá Hubo un terremoto Ah, un terremoto El terremoto de Caracas ¿Qué pasó? Fue uno de los terremotos durante la época más devastadores Que afectó el centro de la ciudad como tal en ese momento Y bueno Cuando fue el terremoto el sacerdote de la iglesia Y aquí todo el mundo en pánico Gritaba Esto es por culpa de estar en contra de España Esto es por no pagarles impuestos a España Y no querer estar a favor de España Y en ese momento Justo ahí Se paró Simón Bolívar Y dijo la frase más famosa que él ha dicho Si la naturaleza se opone Lucharemos contra ella Y haremos que nos obedezca Esa es la frase de él Esa es la frase De hecho ya está en la pared De hecho está aquí en la pared Ah, sí Poner la naturaleza se opone contra ella Esa es la naturaleza Esa es la hermosa Ah, pero con Lo que dijo el sacerdote en ese momento Fue que el Bolívar Diciendo la frase Hablando sobre De que si la naturaleza estaba en contra De que Venezuela fuera independiente O de que se hiciera la independencia Dijo entonces esta es la frase Ah, Venezuela, Colombia Es Gran Colombia Esa entonces Son los países de la Gran Colombia Contra ella Contra ella ¿Ella es ella de naturaleza O ella de España? Contra la naturaleza Ese pensamiento es un poco diferente de Japón Japón no contra Armonía Armonía con la naturaleza No va a contar Si tenemos otro Ay, esa es como superior a nosotros Entonces tenemos que Armonía Vamos como a tener armonía Una otra anécdota de esa frase Fue cierto presidente Que todos conocemos Mmm Que cuando fue la tragedia de Vargas Él también soltó esa frase Diciendo que si la naturaleza Supone Lucharemos contra ella Y ayudaremos que nos Que nos obedezca Ah Tiempo después Fue el desastre Que terminó acabando con la guayna Ah De lluvia en todas las cosas La lluvia El deslave Y bueno Totalmente Podría decirse que eso empabó Eso empabó un poquito la frase Si Bueno Siempre no bueno No sé Cada persona Diferentemente Contra O armonía No, gracias Gracias Y aquí todo Esto Ah ¿Qué pasó? Dígame ¿Esta torre para qué? Para eso? No sabemos que es Es como un abelisco De la independencia Por los 200 años Por los 200 años El semana de abril Ah, ok Ellos pusieron eso Sin embargo Decimos Es un poco Este Se pega contraste Porque Es un arte Moderno Y la plaza Es muy clásica Entonces se siente como que Chocó un poco Un poco lo que es La armonía de la plaza Ok, ok No sabemos por qué lo pusieron Pero Bueno, está ahí Algo razón ¿Verdad? Algunos Algunos Echan broma diciendo Que ese es el cohete Donde Maduro Se va a salir corriendo En caso de que le quieran A Chico y Pestado Sí Ok Ok Aquí tenemos en este caso Lo que es el Museo Bolivariano Es el museo donde están las reliquias Y todo lo referente a la historia De Simón Bolívar Ah, sí Yo sabré más o menos como a las 10 Ah, no, tranquilo Poco a poco Y allá encontramos La casa natal de Simón Bolívar Ah Que actualmente está siendo remodelada Ah, señor Simón aquí Sí Aquí fue donde nació Simón Bolívar Héroes de Venezuela Toda la gente, ¿no? O sea Sí De hecho, por eso se le hizo fácil decir la frase Porque bueno, salió de la casa Estaba aquí en la plaza Y sucedió el acontecimiento Ah Ah, mira ¿Ese es el museo? No, no No, estos son más que todo restaurantes y cafés Ah, restaurantes Así Colonia toda el asiento Así Muy interesante Pero ese Nació esta casa Ahora, día 24 de julio 1783 ¿Cómo estás jefe? ¿Todo bien? Gracias Ah, sí Ustedes historias, ¿no? Haciendo historias ¿Ah? Yo la hice en Magallanes Ah, sí, ah, sí ¡Ah! ¿Caraquista? ¿Magallonero? Ay, nunca sabemos Gracias, gracias Ah, sí Magallonero está haciendo aquí Gracias Ah Ah, aquí nació ¿Puedo ver rapidito? ¡Guau! ¡Guau! Ah, sí, ah ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Qué pasó? ¿Ah, sí? ¿Puedo ver rapidito? Permiso Permiso Ah, gracias Ah, sí Ah, no puedo Descubre, gracias Gracias Bueno, aquí fue la casa Es la casa natal Ah, natal aquí Bueno, ahorita como dijimos Estaba en labores de reparación Sí Ah, interesante Y aquí natal Este creció aquí también Sí, esta es la casa como tal de la familia Bolívar Ah, ok La casa de los padres La casa general de la familia como tal de la familia Bolívar Y bueno, donde nació, vivió su infancia, creció hasta que se casó Cuando se casó, él se mudó hacia otra casa que vamos a pasar ahorita Verdad Hasta que, bueno, le embargan la casa durante la capitulación de Francisco de Miranda Ajá Y bueno, prácticamente se queda sin casa Ah, sí Y tiene que salir del país Vaya, sí Esto es la sociedad bolivariana ¿Qué es eso? Esta es una sociedad que se encarga de la preservación también de la historia de Venezuela y de Simón Bolívar Este sucede principal Esta sociedad fue fundada por el presidente Eleazar López Contrera Ah, tanto tiempo, ¿no? Y bueno, de hecho también está la sociedad, este, la sociedad, dentro de la sociedad está la sociedad Eleazar López Contrera Que se llama, que es otra, que se encarga de la preservación histórica de Venezuela Una pregunta, en Plaza Bolívar, yo siempre escuchaba, Bolívar está montando caballo Y pie es diferente, se vinica, algo, batalla grande, era monumento, Plaza Bolívar Tiene como Bolívar montando en caballo Sí Y en algún lugar normal, o no normal, digo chiquitico, no había batalla grande para independencia Bolívar está en pie o algo, no sé, ¿es algo o diferencia? La mayoría sí, Bolívar no está en caballo, lo ponen como busto Valencia, que eso lo puedes decir tú Sí, Valencia tiene a Bolívar este, porque está sobre la columna que está en la Plaza Bolívar Mmm, verdad Ahí vemos un Bolívar, él está de pie, él originalmente tiene una espada de oro, pero la robaba cada vez Entonces, sí, no, no se pudo mantener, pero... Verdad, me imagínate Sí, en ese caso, este, es uno de los pocos que, en una Plaza Bolívar de una ciudad grande No está en caballo, sino de pie De verdad, ese sí No, no sé bien la razón, porque creo que va más con la estructura del monolito sobre el que está Este, que era bueno, más difícil ponerle un caballo Otra cosa que, bueno, esa estatua es la que, según dicen, cuando la mano de Bolívar está extendida está apuntando hacia el campo Carabobo, donde fue la batalla Ah, ok, por eso Ah, sí, verdad Así que Oh, interesante, gracias, gracias Y también es de historia En Centro Echero Ay, ay, ay Ah, San Jacín Ah, es de historia en todo Como así Ay, vale, ¿cómo está? ¿todo bien? Bueno, buena onda, ¿eh? Ay, ay, ay Ay, 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 mira Así es, así hay que joder, hay que gozar Ah, mira, sí Oye, ahí están cayendo Sí Pero aquí conocida, entonces Es siempre, vean Sí Oh Ah, San Jacín ¿Verdad? Sí Ay, qué bueno Y hicieron eso mucho tiempo, o sea, hicieron hace tiempo Oye, tiene que como cinco años o menos Ah, cinco, ¿está haciendo? Más o menos cinco o seis años ¿Verdad? Ah No siempre veaba, no sabía dónde Aquí Sí, muy fácil la conseguía, a veces uno no sabe dónde es exactamente Sí, exactamente, ¿verdad? Ajá, ajá Entonces, entonces, plaza por este, plaza San Jacín Ajá, sí, plaza San Jacín Sí Ahí, así es Si alguien quiere venir Yo creo que toda la gente sabe en Venezuela, pero extranjeros, si quiere Sí Ya saben Sí Reviso Avenida Universidad Sí Oh Debido a que al final de la avenida se encuentra el Palacio de las Academias, originalmente la Universidad Central de Venezuela Ah, UCB Sí UCB empezó allá Bueno, sí, ahorita vamos a mostrarte las tres, las dos sedes que han sido de la central, antes de la sede que es principal Por favor Por favor Guía, por favor, seguimos, seguimos, gracias, gracias Oh, no Banco de Venezuela El otro es el Banco Central de Venezuela Ah, sí, es diferente Son diferentes Ah, es el Banco de Venezuela Banco de Venezuela Ajá Ya llegándose a la... No Hacia la plaza Bolívar Ah, cerca de la plaza Bolívar Ah, cerca de la plaza Bolívar Ah, verdad Esa es la casa, se le conoce como la casa del vínculo y el retorno Oh Fue la casa que originalmente tenía Simón Bolívar Mmm Luego de casarse Ah, sí Sí Pero que durante la... La guerra de la Primera República y la capitulación de Francisco de Miranda A él se le embarga prácticamente todos los bienes Su familia lo deshereda, o sea, se desvincula de la familia, excepto de una o dos hermanas que tenía Este... Y bueno, la casa forma parte cero de la... de la... de la corona española De la corona española Y con el tiempo empezó a pasar de diferentes dueños de ellos, de hecho la casa era más grande Sí Sí Pero desmolieron varias partes para hacer negocios ¡Joder! Esto lo que vemos es que solo... era como la fachada principal Sin embargo, este... tenía caballerizas Mmm, ok, obviamente Tenía las habitaciones más grandes Más grandes Sí Pero solamente se quedó aquí ahora mismo Exactamente Decía que se conectaba con la casa natal de la... hacia el otro lado ¿Hasta allá? Sí Porque la casa era grande Sí Pero bueno... Esto... En el tiempo lo que hicimos era un edificio Imagínate Gran parte de eso se perdió Ahhhh Y estamos llegando a la Plaza Bolívar Esa es Plaza Bolívar En Caracas Sí En Plaza Bolívar de Caracas ¿Cuántas Plaza Bolívar tienen en Caracas? O sea, es nada más O es cada municipio tiene Una por municipio Sí Entonces Chacao tiene otro en todo Chacao tiene una, Baruto tiene una Ah, sí Aquí como tal Que solo tiene un municipio Que es el municipio de Libertador Solo tiene este Ah, aquí Ah Pero técnicamente por cada municipio se tiene una Plaza Bolívar Caracas por esa bolívar Ahhhh Ah, sí Ah, aquí también todo bonito, ¿no? Este también es historial, me imagino Este es el Consejo Municipal Ah, ok Y esta es la Conferencia Episcopal originaria de la época colonial Es la sede del Vaticano aquí en el centro Allá fue donde se firmó el Acta de Independencia de Venezuela Ah, ok Allá Sí Firmaron Ahorita podemos Oh, sí, sí, por favor Hay que ver, hay que ver Llegamos aquí a la A la Plaza Bolívar como tal Ah, sí, ¿eh? Ah Mira, es que pero para andar algo Sí, pareciera Sí, de verdad Ah, pero me imagino que la Plaza Bolívar aquí es como casco histórico O sea, siempre empieza aquí algo ciudad, ¿no? Sí, sí De hecho, originalmente antes de la Plaza Bolívar Este era un mercado El mercado mayor Sí Aquí era donde las personas, bueno, del centro de la ciudad venían a comprar O sea, este era el epicentro político y social de Venezuela O de Caracas al menos en todas las épocas Desde la colonia hasta la actualidad Oh, interesante Ah, sí Ese es Simón Bolívar, ¿no? Como dato, una réplica de esa estatua está en frente del Capitolio de la ciudad de San Francisco En Estados Unidos Ah, sí Sí Ah, ok Lo que es la nueva Granada de Pador, Perú y Bolivia No me cuenta Panamá porque no existía No existía Era parte de Colombia Era parte de Colombia, ¿verdad? Ajá Y bueno, aquí queda el registro de cuando se montó el monumento a Libertadores Ah, allá arriba Ajá Ya lo vi Ah, mira, muy interesante Ah, negro, negro, ¿no? Sí Interesante Sí, ahí está Ahí está, ah, sí, ¿verdad? No es muy común ver ardillas negras en muchos lados Pero bueno, esta plaza se caracteriza por eso, por tener ardillas negras Ah, así, ¿eh? Ah, gracias Así es Plaza Bolívar Allá tenemos lo que es la Catedral de Caracas Ah, ay, qué perro, Tecúca Y también bandera de Gran Colombia en todo No, la bandera de Venezuela y la bandera del Distrito Capital Tecúca Tecúca No es el alcalde como tal, sino que está el alcalde mayor Todo se está fungiendo el gobierno, el gobernador como tal Ah, ok Porque Caracas no tiene gobernador Ah, verdad, como District Capital Es el alcalde mayor Ah, sí No sabía Sí, se le conoce como alcalde mayor Ah, ah Que abarca todo La alcaldía menor es la que abarca solo el municipio Libertador Oh La alcaldía mayor es la que abarca todos los municipios Incluyendo los que están hacia el estado Miranda Oh, no sabía Y eso es Catedral de Caracas Aquí estamos en la Catedral de Caracas Durante la época de la colonia a uno de los próceres de Echel Victorioso Durante la Batalla de la Victoria, José Félix Rivas El representante de la Batalla de la Juventud Fue ejecutado Ah, en Victoria Allá, sí, sí, sí No, no, aquí en Caracas Él fue arrestado y fue ejecutado Se le cortó la cabeza Él era tío de Simón Bolívar Un tío mayor de Simón Bolívar ¿Qué pasó? A él lo que hicieron fue agarrar su cabeza Y la ajustaron allá justamente donde está el vitral Allá en medio En el medio Como amenaza a cualquiera que quisiera ¿Cómo se llama? Ponerse en contra del gobierno español De hecho ¿Sabe, ah? ¿Usted sabe? ¿Usted le gusta esta historia? Gracias A mí me gusta aprender esta historia también Eso es Respetar Venezuela Respetar el mundo Eso, a mí me gusta Así Sí Bueno, así El 19 de abril aquí también Un jueves santo Un jueves santo De hecho, durante la semana santa Se forma una revuelta Debido a que en España Napoleón invade España El gobierno entonces de España Se convierte en un gobierno francés Ajá Por ende, las colonias también se vuelven un gobierno francés Pero los españoles de aquí, de las colonias Muchos no estaban de acuerdo Sobre todo la gente que estaba en el Cabildo No querían una administración francesa ¿Qué pasa en ese momento? Ellos dicen Si en España está gobernando un francés Aquí no puede gobernar Ajá En ese momento El capitán general, o sea Ajá El jefe, el gobernador de Venezuela El capitán general Era Vicente Empara Un gobernador Se le dice capitán general Porque Venezuela Era una capitanía general Capitanía general Es el bastión militar Durante la colonia Sí A diferencia de lo que era Perú y México Que eran este Ah, en Colombia Ah, bueno, en Colombia, ¿cierto? Este Que eran este ¿Cómo es? Virreinato Virreinato Este Aquí era más Un bastión militar Por eso es mucho más común Ver este Presidente Militares Porque Oh La cultura militar Ha estado Muy arraigada El país De su colonia Debido a que Antes No sé buena Bueno, no sé Bueno, a veces no Durante su creación Venezuela es una provincia Pero Debido a las A los contrabandos Y al desorden que había aquí Se decidió hacer A la Nueva Granada Como virreinato Y a Venezuela Como capitanía general Para que fuera el bastión militar Donde se pudiera evitar El contrabando Y el saqueo De la mayoría De los productos que se sacaban Hacia la metrópolis Que era España Porque uno de los problemas Que, bueno, tenemos El Caribe aquí Era muy común Los ataques piratas Ajá ¿Verdad? Sí Era muy común Los ataques piratas Y bueno, esto era como que La puerta Al continente De hecho, Caracas Muchas veces Fue saqueada por piratas Imagínate Porque aquí Es verdad Hay gente que viene En todas las cosas Entonces, volviendo El 19 de abril Está el capitán general Vicente Emparán A él se le llama Para que fuera A reunirse al cabildo Y dice No, no, no No tengo tiempo Tengo que venir acá A la misa En este momento Él entra A la iglesia Y el padre Que es el padre De la iglesia El padre cortés De Madariaga Lo agarra del brazo Y le dice No, a cabildo Y se lo agarra del brazo Lo baja por aquí Vean La escena Que se ve principalmente En el cuadro El 19 de abril Baja por aquí Y se lo lleva Al cabildo Lo que es La casa amarilla ¿Verdad? Eso es Ajá Archita negra Común de aquí Plaza Bolívar en Caracas Hola, buen día Mira 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 Come, 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 come Llego a estar aquí A esta puerta Bueno A esta puerta A esta puerta Jalaron, jalaron, jalaron Hasta aquí Hasta aquí Ahí se reunió Con la gente del cabildo Para ver qué se iba a hacer Al respecto Del gobierno francés En España Y de qué se iba a hacer aquí Para... Este... Estar en contra de eso Ya que Mucha gente cree Que el 19 de abril Es una época De independencia No Obviamente Diplomático Y solo presidente Si Oh Acá solo pueden entrar Los diplomáticos La puerta ahorita Está cerrada Ah Pero cuando tú la encuentras abierta A veces Ayer estuvo por ejemplo Porque yo vi Ah, es el asamblea Si Ah Si eso Ah Eso es de todo Como cabeza de política Si O sea No sé Todo como complicado Todo Ahorita lo que representa El Poder Legislativo Ya que El Poder Judicial El Poder Ejecutivo Y el Poder Ciudadano Tienen Sus propias sedes Perdón Asamblea Nacional Constituyente Si Aquí originalmente Antes Era la Asamblea Nacional Constituyente Pero aquí Este es el edificio Ah Se divide en tres partes Del lado de allá Era el despacho presidencial Ok Era donde está el Poder Ejecutivo En el centro Donde está la Cúpula Que es el Salón Elíptico Ajá Es el Poder Legislativo Ok Y este lado Era la Corte Federal de Justicia Que era el Poder Judicial Oh Era sede De la Universidad Central de Venezuela Este 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 de UCB entonces Esto era la sede original La primera Oh no La sede original de la Universidad Central de Venezuela Con el decreto de 1721 Ah si Creo que es de Carlos II o Carlos III Oh Que no se llamaba Universidad Central de Venezuela Otro nombre Universidad Santa Rosa de Lima Era un núcleo De la Universidad que se encuentra en Perú Se hizo una universidad aquí Después pasa a ser el nombre de Universidad de Caracas Hasta que se convierte en la Universidad Central de Venezuela Oh interesante Allá a la Universidad de Caracas Ayer me fui Es como UNESCO ¿Verdad? Es como una UNESCO Es como Sí, sí Es parte mundial No, no Solamente Es la Universidad de Arama Oh Buenas ¿Puedes ver cómo hacer? Bien ¿Cómo está? Oh wow Eso es historia, ¿no? Sí Oh ¿Por qué? ¿Puedes ver cómo hacer? Sí